Los Centros de Recursos para las Familias y el Banco de Ropa, DAFI, ofrecen servicios gratuitos para los estudiantes y las familias del Distrito Unificado de Tucson. Contamos con educación para padres y clases de computación con opción gratuita de cuidado de niños y de transporte. Tenemos despensas, útiles escolares y artículos de higiene. Venga y visítenos hoy. Gracias por ver el video.